Tenemos cómo cerramos el mes de abril, recordar la meta del Infonavit para este año, 500 mil créditos. Al cierre de abril habíamos colocado 125 mil créditos y habíamos dispersado en la economía 56 mil millones de pesos. A partir de hoy el mejoravit, el crédito de mejora y ampliación de vivienda, sube del tope de 60 mil pesos a 125 mil pesos y se reduce el número de meses que el trabajador debe estar empleado para obtenerlo. Pasa de ocho meses a cuatro meses, con cuatro meses de empleo pueden obtener este crédito para mejora, compra de materiales, equipo y pago de mano de obra.